Y nada, gente, vamos a reaccionar a cosas, ¿vale? Lo primero que quiero hacer, lo primero, es ver el puto Rewind Yo el Rewind aún no lo he visto, todavía no he visto el Rewind Sí, sé que voy tarde, pero bueno, yo no quería verlo, sin más Yo quería verlo bien visto, quería verlo con vosotros No sé si tenéis esta polla de Rewind Yo quiero verlo, aparte, salgo, o sea, ya eres segundo, supongo Pero creo que mi parte, al menos cuando la grabé, era graciosa Tengo ganas de verlo En general he escuchado que está muy bien También he escuchado a alguna gente que dice que de falta, que no le ha gustado nada Que es muchas partes sin más, no lo sé Pero en general ha gustado bastante Chicos, vamos a ver el puto Rewind, ¿no? Vamos a ver el fucking Rewind 11 millones en un día Uh, nada mal, ¿no? ¿Cuánto dura? 17 minutos 56 segundos Lo pauso, lo pongo calidad máxima Vale, decidme que se escuche bien todo Eh, más volumen quiero No sé vosotros, yo quiero más volumen, a ver Fue el final del Rewind hispano Jamás regresará ¿Qué? ¿Qué es eso? Soy el viajero del tiempo Qué guapo No puedes cambiar la línea temporal Cagaste Soy Alex Molón Y bienvenidos a mi Rewind Bienvenidos todos a Luz Verde, Luz Roja El juego La voz Dios El juego ¿Qué? ¿Qué tributaria detecta que os movéis en cual? El juego es mal esto, el juego es mal esto Eh, ¿sabes qué pasa? Yo... ¡Ah! Hostia, gente, perdonad Claro Ahora sí, gente, ahora sí Ahora tenéis más de tu volumen, ¿vale? Es que os tiré abajo el volumen Deciros, gente Porque me habéis preguntado algunos Oye, eh ¿Cómo que no lo has visto, cabrón? Si tú sales A ver, yo sé mi parte Sé algunas partes He visto alguna imagen en Twitter Sé cosas, por ejemplo Con otra gente con mí Y me contaron Pues eso, que sé la parte de galletas No sé qué Sé cosas, pero no he visto nada Muchísimas partes no las sé No he visto nada Solamente que sé algunas cosas Que me han contado Lo de Jordi da polla, tío Bienvenidos todos a Luz Verde, Luz Roja El juego comenzará en breve Ahora mejor, ¿no? ¿Esto no era el juego de la galleta? Me encanta, Jordi Si la muñeca tributaria detecta Que os movéis en cualquier otro momento Seréis eliminados No entiendo lo de la galleta Mejor que no entienda Mejor que no entienda Movimiento detectado No Qué guapo está hecho El inglés se enseña mal Punto Todo el mundo es experto en gramática Quedan pocos minutos Para el estreno de la skin De hecho Ya he puesto un contador sobre Va, va, va Que esto no pare Que no pare Vamos, vamos ¿Tú eres el propio jefe? ¡Ey! Que no se cole ningún nude ¿Quién ha hackeado Twitch? ¿Número de espectadores? Dos millones Nuevo récord ¿Cómo va la música? Se vienen cositas No Está bastante guapo, eh Hola, Peter ¡Hostia! Soy Ampeter Lo que vas a ver a continuación Te va a dar mucho inquieto El Ampeter Es M-N-A-K Ah, y Gafir Para el Rewind hispano El puto Dross, tío En el Rewind hay hueco pa' las batallas En el Rewind hay hueco pa' las batallas ¿Por qué estás repitiendo siempre mi barra? Porque me gusta pedazo de... ¡Hostia, divertidamente! Hombre, muchísimas gracias Hasta zombre Por eso aquí en Top Beats Un besazo, Capitón ¿Qué pasaría si fuera al revés? Vale, bueno, quiero volver a verlo Quiero volver a ver los detalles Por ejemplo, perdonad que he podido ser tan rápido Pero en mi puta parte Quiero volver a ver los detalles WordDip, subgo 2500 Cambio Cambio de bikini Me escribo subs en mi cuerpo Para 5 subs regaladas Cero con subs La alerta es... La polla, me he fijado la alerta Que es Ampeter Me he fijado La alerta, gente Es Ampeter ligando con la tía Y encima de todo Por si fuera poco He visto ahora mismo Hace dos horas Esta chica en un TikTok Bueno Que sale en un TikTok En plan de ¿Qué tal con Ampeter? No sé qué Al final Ancaro Messi Y dice Puede ser La pizarra OnlyFans Y aquí ponían los nombres Tío Y gasta zombre Gente ¿Quién de aquí sabe lo de hasta... Último follower Amoraz ¿Sabéis que era Amoraz, no? Eh... Nuevo vídeo ASMR caliente Lo de gasta zombre yo no lo sabía, tío Yo no sé qué coño era Pero esto lo que me lo hacían Me lo dijeron Y de hecho cuando me dijeron Tienes que decir gracias gasta zombre Yo dije ¿Quién es gasta zombre? Y me miraron en plan De coño que es muy conocido Que fue un tío Pues que Que no sepa Yo no tengo ni puta idea, eh Pero algo pareció Como que era un youtuber Que no sé qué Un poco turbio Y... Pues desapareció Y se ve que Usaba tarjetas Falsas Que era un timador O algo así raro Se ve que es como Historia de youtube No tengo ni puta idea De hecho es que yo antes Consumía cero youtube Chicos Importante de póster Eh... Aquí en De ahí amo mi pelo Y aquí se ve poco Pero está en Direldia, tío Yo dije que se viera un poquito más Dije que en Direldia Lo veía más importante A ver Y ahí No sé si A ver Que no se entiende Pero que se caiga No es que me caiga Es que la típica pregunta de ¿Qué pasaría Si el chico fuera El que va con un tanga No sé qué Y la pregunta de ¿Qué pasaría si todo fuera al revés? Pues todo se va al revés Y me meto un ostión, ¿sabes? Ya no lo pauso, eh Lo he pausado por mi parte Apuesto a todos mis dogecoin All in Apuesto a todos mis bitcoin Muy fácil Apuesto a todos mis jungles Hostia Hay muchas Todos son referencia a cosas De plan Escalada de color tontito Charizard Haber estudiado Gana el señor ¿Qué es esto? A esa no la conozco No se conoce o no ¡Qué mierda es esto! No 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 Se acabó el baile, caza enemigo a las 6 Me quedo curado por esta puta película VIKINGOS, LA PUTA MEJOR SERIE Necesito ayuda No me toquen los huevos, la copa pistón Lo digo tanto Es el verbo motociclón Tres segundos para que comience la carrera Salida Parece que Mate tiene algún problemilla Atentos que viene la primera curva Madre mía, miren como Haskell atraca esa curva No me lo creo, el coche Mosep toma la delantera Acaba de dejar atrás al coche número 13 Agárramela que crece Cuidado que el destino de esta carrera está entre estos dos Se jugarían hasta su familia por ganar esta carrera ¿Familia? La familia es lo más importante ¡Accidente de Toretto! ¡Accidentes! ¡Va a ver Sextingar! La familia Ya que es Adivai, ¿no? ¿Deberían nerfiar al Mignet? ¿Esta es mi escena del Rewind? ¿En serio? ¡Corten! Con la puta coña del gigante Soy el gigante, soy el gigante Soy el gigante, pues me voy a tomar por culo Me pino, me pino, me voy A ver Ibai ¿Qué más has hecho este año, loco? Pues... no lo sé Eh, pasame el chungo, boludo Qué guapa la... la intersección Vamos a jugar Bueno, vamos a jugar No entiendo nada, ¿qué hago yo aquí? Ibai Messi Siempre hace esto Che, ¿y Messi? Como quiero a Cosco, tío Hola a todos Bueno, hola, le quiero decir que no puedo estar en la escena de Rewind Porque tengo partido, así que nada Espero que nos pasen lindos y les mando un abrazo grande a todos ¡Nooo! ¿Messi? ¡Eh, dale, Pac! ¡Que te vas a tu vista! ¡Dale! 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 ¡Sac! ¡Hucha tu madre! ¡Jesucristo! Hola Ibai, gracias por invitarme a charlando tranquilamente He decidido estrenarme por primera vez Ibai, bro ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento, me corto los cojones Pues... mmm... Te vas a reír Eh, hermano, que puta locura Dios, eso ha tenido que doler Continuamos con la velada del año ¡Que guapo sale Ander! ¡Como mola el puto outfit! ¡No te tengo miedo! ¡El Broccoli ahí! ¡Mira cosa, hermano! ¡Que locura! Ahora dirá A, ¿no? A Oye, ¿tú eres apartidor? ¿Y este paquete? Es que de peor es paquete, tío ¡Verga! A este sí que le metieron un buen chorizazo ¡Ah, increíble! De momento, pongo un 10, ¿eh? El equipo de los Looney no se rinde Nada, yo paso este juego Esto no es un juego ¡Cállate, anda! ¡Shh! ¡Toto! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡A pagar impuestos! ¡A pagar impuestos! ¡Mandos finales! ¡Cállate, que no te quiero ir! Increíble Aparte, Choca se la apoya, ¿verdad? Ya equipiaré poca referencia ¡Qué tal! ¡Mátalos a todos, Juan! ¡Mátalos a todos, Juan! ¡Qué guapo está hecho, tío! ¡Lo siento! ¡Mátalos a todos! ¡Qué locura! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a casa! ¡Yepa! ¡No vais a ganar! ¡De hecho! ¡Ya hemos ganado! Me cago en la puta Pero es que yo aquí Referencia... Antes peor que es toda, ¿eh? Aquí... Si hay alguna, me pierdo Esto será... Si Marbella vais, ¿eh? Oye, es un coche de policía real, ¿no? En plan... Miranda para mando Tenemos un 10-15 ¡Repito! ¡Tenemos un 10-15! Hola, preciosa ¿Vas a algún lado? ¿Qué? ¡Pues cógete, taxi! ¡Qué gracioso es el niño, eh! Quería hacer esos chicos de rato ¡Cállate! Guapa, tú lo que tienes que hacer Es darme tu número de teléfono Y yo te instalo el TikTok este Es un momentillo Guapo tú Cuando quieras Vienes a mi casa Y me instalas lo que quieras ¡No he pillado! Gente, no he pillado esto ¿Esto por qué? Perdón que... No he pasado apenas No he pasado en 10 minutos ¿Pero esto? ¿Qué venta aquí de rock? ¿Este es un meme? Ah, bueno, pues... Ah, bueno, vale, simplemente un meme y ya está, ¿no? Es meme de TikTok Susi No sé cuál es No me lo puedo creer Ah, qué grande, Juan Tira pa' la cama ya, desgraciado ¿Cómo? Bienvenidos a Tortilla Land Oye, el puto chiste ¿Qué haces aquí? ¡Hostia! Terrible Vale, ahí, claro, este Minecraft yo manejo muy bien Bienvenidos a la gran final de la Coma América Los golosos Brasil y Argentina ¡Pero está fuera Pablo! ¡Triwain Camarón! ¡No os podéis perder la comedia de la temporada! ¡Epa! ¡Adención de Momo! ¡Lo ha visto muy bien el marquete Robles! ¡Va una carrera con Brasil! ¡Levanta la cabeza Robles! ¡Que no he visto claro! ¡El remato de Robles que va claro! ¡Es toda Argentina, ¿no? ¡Gooooooooooool! ¡Messi! ¿O te habías llorizo, Messi? Messi, ya se ha ido el PSG La pregunta es ¿Cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? Tic-tac 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 Una polla Como Mbappé No, háblalo Como Mbappé, hable Nah, no, habla, no, habla No, 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 ya me estaba moviendo Yo te sacaré de aquí, Mbappé Cumplirás tu sueño Tranquilo Bienvenido No, bienvenida a ti A The Wild Project The Wild Project Programa de excepción hoy Con Lady Dimitrescu Pero antes Una noticia de último Se confirma que Luisito Comunica Ha comprado los derechos del Rewind Hola amigos ¿Cómo están? Me lo pusieron bastante difícil Pero se logró Compré el Rewind Por tan solo 25 pesos Gran ofertón Y se viene lo chido Porque el día de hoy Estamos en la ciudad Bienvenidos todos Al mejor deporte del año Hostia, ahí estaba yo En mi cuarto, tío Lo estaba grabando Gua, que de gente aparece Ya estuvo bueno, cabrones Hostia, no sé qué es Edred Eso no me ha pillado Ay, Gerard pide bastante Me sorprendí Pensé que pillaría menos Antes de terminar Queremos recordar a aquellas personas Que este año Se han ganado un lugar En nuestros corazones Para siempre Ah, Edred Se llama así Hostia Pa ¿Alguna vez has visto Lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están Hostia Qué buen gesto es este, tío Y antes de finalizar Quiero agradecer a todos esos youtubers Que han querido financiar el proyecto Qué bonito Para que haya sido posible Es por ello que os propongo Superar la cifra de 5 millones de likes Y que lo compartamos al máximo Por todo el esfuerzo que hemos puesto todos ¿Me acaba aquí? No, aún queda un poco O sea, un agradecimiento Sí Oye, muy guapo, gente Muy guapo De los gotas final, ¿no? Yo te sacaría de aquí Mbappé Yo te sacaría de aquí Tic-tac Ah, claro, ¿o qué? Mira la cámara, ves Ahora entiendo todo Me he fijado ahora De que a Peter No le han puesto algo raro en la barriga Para que parezca aún más amorfo Sino que es su brazo Porque tenía el brazo roto, ¿no? Este es su brazo Que lo tenía roto, ¿no? Entonces es un Spiderman manco He mirado a cámara, ves Que la cámara me enfoca Tres Dos Uno ¡Messi! Boca yo Ay, perdón Mirando a Paraman 12 Me han rayado la foto Lo siento Pero eso A lo mejor no ha sido el Joker, ¿eh? Esto no era el juego de la galleta Es que era de color tontito Se enseña mal Punto Coño, me ha reventado Yo todo el mundo ¿Qué pasa, guapa? Tú lo que tienes que hacer Es darme tu número de teléfono Y yo te instalo el tictor F ¿Sabes? ¡Corte! No puede ser, tío Tres Dos Uno Acción Guapo tú A mí esa parte era mejor, ¿eh? Pásame el sumo, gilipollas Dale Muy guapo, tío Muy guapo, la verdad Muy guapo, tío Oye Así que ¿Quién sabe? Dos mil veintidós Oye, muy guapo Me ha parecido muy bueno, tío No sé si Es que no estoy en una cuenta ¿Puedo dar aquí? Sí puedo Luego meto con mi cuenta, YouTube Que ahora mismo estoy en otra Oye, me ha parecido muy guapo, tío Me ha parecido muy guapo Espérate Con vuestro mení se me ha suado, un poco Me ha muerto mucho Tengo que decir que la parte primera Los primeros minutos me han parecido Súper ultra, súper mega fluidos También porque luego se dan series Que yo no he estado Entonces, ni he estado ni he seguido Entonces me perdía un poco Pero me ha parecido muy bueno En plan Es que yo le daba Nueve y medio En plan Me ha parecido muy bueno, tío En verdad que un par de transiciones En plan De una escena a otra Se me han hecho un poco raras Muchas estaban súper bien hechas Un par se me han hecho muy en plan random De Acaba esto Entra otro Pero también imagino que es normal Es que han metido Muchísimas referencias, eh Yo he pillado muchas, eh Pero otras muchas no las he pillado En principio he pillado muchísimas Eh, de verdad Muy guapo hecho, tío Me ha flipado Me ha flipado Qué puta locura, tío Qué puta locura de cosas Que se me olvidan Que han pasado durante el año O de memes Hay memes de este año Que ya son En plan Es que hay memes que duran dos semanas O un mes Y ya los odian O los cogen manía y todo Se me ha parecido Me ha parecido increíble, tío ¿Por qué no un 10? A ver Realmente será un 10 A mí me ha parecido rollo 10 Me ha parecido muy guapo Sí que me ha parecido a lo mejor para un 10, eh Es que depende Porque lo único que ha fallado ha sido eso Un par de transiciones Que sí que he dicho Coño, qué raro se me ha hecho Eh, pero Pero joder De 9 y medio al 10 Tampoco hay mucha diferencia Me ha parecido sobresaliente, la verdad Me ha parecido sobresaliente Me ha molado muchísimo, tío Es verdad que Me ha faltado cosas Ya me miraré algún vídeo De alguien que explique todo, todo, todo Para, pues para Para pillarlo Para valorar mejor el arte Pero muy guapo, tío Esto tiene un curro de cojones, gente Yo mi parte la grabé Hace no mucho Yo mi parte la grabé Hará hace 3 semanas Más, más Mi parte yo la grabé Bueno, sí, hace 3 semanas puede ser, eh La grabará Mis partes fueron de la última Bueno, mi parte de la casa En general Fueron Muchas de las últimas de ser grabadas Hay partes que se han grabado hace meses Meses Claro, es que esto tiene un curro Que flipas, tío Tiene un curro que flipas De verdad, eh De aquí a Alex Molón Vaya puta locura Bueno, no solamente él Sino todo su equipo, eh Porque a casa vinieron 10 personas Y eran escenas Bastante sencillas Eh, una locura La verdad, una locura, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!